Era fresca la mañana, y daba muestras de serlo a sí mismo el día en que Don Quijote salió de la venta, informándose primero cuál era el más derecho camino para ir a Barcelona sin tocar en Zaragoza. Tal era el deseo que tenía de sacar, mentiroso, aquel nuevo historiador que tanto decían que Lébito operaba. Sucedió, pues, que en más de seis días no le sucedió, cosa digna de ponerse en escritura, al cabo de los cuales, yendo fuera de camino, le tomó la noche entre unas espezas encinas o alcornoques, que en esto no guarda la puntualidad, sí de Amete, que en otras cosas suele. Apiaronse de sus bestias amo y mozo y, acomodándose a los troncos de los árboles, Sancho, que había merendado aquel día, se dejó entrar de Rondón por las puertas del sueño, pero Don Quijote, a quien desvelaban sus imaginaciones, mucho más que la hambre, no podía vegar sus ojos. Antes iba y venía con el pensamiento por mil géneros de lugares. Ya le parecía hallarse en la cueva de Montesinos y a ver brincar y subir sobre su poina a la convertida en labradora dolcinia. Ya que le sonaban en los oídos las palabras del sabio Merlín que le referían las condiciones y diligencias que se habían de hacer y tener en el desencanto de Dolcinia. Desesperábose de ver la flojidad de caridad poca de Sancho su hospedero, pues, a lo que cría, solo cinco azotes se había dado, número desigual y pequeño para los infinitos que le faltaban, y de esto recibió tanta pesadumbre y enojo, que hizo ese discurso. Señor Ducordiano cortó el magno a Alejandro, diciendo, tanto monta cortar como desatar, y no por eso dejó de ser universal señor de toda la Asia, ni más ni menos podría suceder ahora en el desencanto de Dolcinia. Si yo azotase a Sancho a pesar suyo, que si la condición de este remedio está en que Sancho reciba los tres mil y tantos azotes, que se me da a mí que se los de él, o que se los de otro, pues la sustancia está en que él los reciba, y llegue por del Garen. Con esta imaginación se llegó a Sancho, habiendo primero tomado las riendas de Lucinante, y acomodadas en modo que pudiese aceptarle con ellas. Comenzóle a quitar las cintas, que es opinión que no tenía más que la delantera, en que se sustentaban los grejescos, pero apenas obligado, cuando Sancho despertó en todo su acuerdo, y dijo, ¿qué es esto? ¿Quién me toca de esa cinta? Con esta imaginación se llegó a Sancho, habiendo primero tomado las riendas de Lucinante, y en modo que pudiese asustarle con ellas. Comenzó a quitar las cintas, que es opinión que no tenía más que la delantera, en que se sustentaban los grejescos, pero apenas hubo, llegado cuando Sancho despertó en todo su acuerdo, y dijo, ¿qué es esto? ¿Quién me toca y de esa cinta? Yo soy, respondió Don Quijote, que vengo a suplir tus faltas y a remediar mis trabajos. Vengo a te asustar, Sancho, y a descargar. Emparte la duda a que te obligaste. Dulce, me parece, tú vivas en descuido. Yo muero diseñando, y así, por tu voluntad, que la mía es dejarte en esta soledad. Por lo menos dos mil azotes. Yo soy, respondió Don Quijote, que vengo a suplir tus faltas y a remediar mis trabajos. Vengo a te asustar, Sancho, y a descargar. Emparte la deuda a que te obligaste. Dulce, me parece. Tú vives en descuido. Yo muero diseñando. Y así, desatácate por tu voluntad, que la mía es dejarte en esta soledad. Por lo menos dos mil azotes. Eso no, dijo Sancho. Vuesa merced, si este quedo, si no, por Dios verdadero, que nos han de huir los sordos. Los azotes a que yo me obligué. Han de ser voluntarios, y no por fuerza. Y ahora no tengo ganas de azotarme. Basta que doy a vuesa merced, mi palabra de vacularme y mosquearme, cuando en voluntad me veniere. No hay dejarlo a tu cortesía, Sancho. Dijo Don Quijote. Porque eres duro de corazón, y aunque villano, blando de carnes. Y así, procuraba y pugnaba por desenlazarle, viendo lo cual Sancho Panza. Se puso en pie, y arremetiendo a su amo. Se abrazó con él, abrazo partido, y echándole una zancadilla. Dio con él en el sueño boca arriba, pusele la rodilla derecha sobre el pecho, y con las manos, le tenía las manos, de modo que ni le dejaba rodear ni alentar. Don Quijote le decía, ¿como traidor? ¿Contra tu amo y señor natural te desmandas? ¿Con quién te da su pan te atreves? Ni quito rey, ni pongo rey, respondió Sancho. Si no ayúdame a mí, que soy mi señor, vuesa merced, me prometa que se estará quedo. Y no tratará de azotarme por ahora, que yo le dejaré libre y desembarazado. Donde no, aquí morirás, traidor, enemigo de Doña Sancho. Prometió salo Don Quijote, y juró por vida de sus pensamientos no tocarle en el pelo de la ropa, y que dejaría en duda su voluntad y albedrío el azotarse cuando quisiese. Levantóse Sancho y despióse de aquel lugar un buen espacio. Y yendo a arremarse a otro árbol, sintió que le tocaban en la cabeza y alzando las manos, topó con dos pies de persona, con zapatos y calzas. Tembló de miedo, acudió a otro árbol y sucedióle lo mismo. Dio voces llamando a Don Quijote que le babortiese y sólo así Don Quijote, y preguntándole qué le había sucedido y de qué tenía miedo, le respondió a Sancho que todos aquellos árboles estaban llenos de pies y de piernas humanos, tentolos Don Quijote y cayó luego en la cuenta de lo que podía hacer y dejóle a Sancho. No tienes de qué tener miedo por qué estos pies y piernas que sientas y no vís. Sin duda, de algunos forajidos y bondeleros que en estos árboles están ahorcados que por aquí los suelo ahorcar la justicia cuando los coge, de viente en viente y de trienta en trienta. ¿Por dónde me doy a entender que debo de estar cerca de Barcelona? Y así era la verdad como él lo había imaginado. Gracias. Al parecer, alzaron los ojos y vieron los racimos de aquellos árboles que eran cuervos de bandoleros y en esto amanecía y si los muertos los habían esbantado. No menos los artibularon más de cuarenta bandoleros vivos que de improviso los rodearon diciéndoles en lengua catalana que estuviesen quidos y si no tuviesen hasta que llegase a su capitán. Vieron los bandoleros a desbloquear al rocío y a no dejarle ninguna cosa de cuantas en las alfujas y la maleta traía y a Benol bien asancho que en una ventrera que tenía siniedad venían los escudos del doqui y los que habían sacado de su tierra y con todo eso aquella buena gente le escritara y le mirara hasta lo que entre el cuero y la carne tuviera escondido. Si no, llegara en aquella sazón su capitán el cual mostró ser de hasta la edad de 34 años robusto más que de mediana progresión de miraje grave y color morina venía sobre un poderoso cabello vestido la acriada cota y con cuatro pistolitas que en aquella tierra se llaman bedreñales a los lados vio que sus escuderos que así llaman a los que andan en aquel ejercicio y van a desbojar a Sancho Panza mandoles que no lo hiciesen y fue luego obedecido y así si escabó la ventrera admiró la perlanza arrimada al árbol escudo en el suelo y a Don Quijote armado y vencativo con la más triste y melancórica figura que pudiera formar la misma tristeza llegó no sé a él diciendo no estés tan triste buen hombre porque no habías caído en las manos de algún cruel autorís sino en las de Roque que tienen más de compasivas que de rigurosas no es mi tristeza respondió Don Quijote haber caído en tu poder oh valeroso Roque cuyo forma no hay límites en la tierra que la enseñaran sino por haber sido tan desesperado que me hayan cogido dos soldados sin el freno estando yo obligado según la orden de la andante caballería que profeso a vivir con tierno alerta siendo a todas horas centenela de mí mismo porque te hago saber oh gran Roque que si me hallaran sobre mi caballo con mi lanza y con mi escudo no les fuera muy fácil renderme porque yo soy Don Quijote de la Mancha aquel que de sus hazanas tierno y lleno todo era orbe luego Roque Gennart conoció que en la enfermedad de Don Quijote tocaba más en locura que en palantía y aunque algunas veces le había oído nombrar nunca tuvo por verdad sus hechos ni se pudo persuadir a que cementaje mor y nace en corazón de hombre y el goloso en extremo de aperla encontrado para tocar de cerca lo que de lejos de la bella oído y así le dijo paleroso caballero no os despicháis ni tengáis así en esta fortuna está en que os haís que podía hacer que en estos tropiezos vuestra torcida suerte y se entresase que el cielo por extraño y nunca vistos rudíos de los hombres no imaginados suele levantar los caídos y enriquecer los pobres ya le iba a dar las gracias de un cojote cuando sintieron a sus espaldas un ruido como de trobel de capellos y no era sino un solo sobre el cual venía a todo fría un macepo al parecer de hasta veinte años vestido de damasco verde con patamanos de oro grieguezcos y salta en parca con sombrero terciado a la palona botas encerradas y justas espuelas dagas y espadas doradas una escopeta pequeña sin las manos y dos pistolas a los lados ruido volvió lo que la cabeza y vio esta hermosa figura la cual iniegando a él dijo en tu busca venía o valeroso roque para hallar en ti sin oro medio a lo menos alibio en mi desdicha y por no tenerte suspenso porque sé que no me has conocido quiero decirte quién soy y soy claudia jernomia hija de simón fuerte tu singular amigo y enemigo particular de cloacal turías que asimismo lo es tuyo por ser uno de los de contrario bando y ya sabes que este turías tiene un hijo que don vicente turías se llama oh alóminos se llamaba no a dos horas este pues por abreviar el cuento de mi desventura te diré en brevas palabras la que me ha causado biome de que brome escuch el enamoré me a hurto de mi padre porque no hay mujer por retirada que esté y recatada que sea a quien no le sobre tiempo para poner en ejecución y efectos sus atropiadas deseos finalmente él me prometió de ser mi esposo y yo le di la palabra de ser suya sin que en obras pasamos adelante supe ayer que olvidado de lo que me debía se casaba con otra y que esta mañana iba a desposar se nueve que me turbó el sentido y acabó la eficiencia y por no estar mi padre en el lugar le tuve yo de ponerme en el traje que vis y apresurando el paso este cabello alcance a don piscente obra de una ligua y de aquí y sin ponerme a dar quejas ni a huir disculpas le dispare estas escopetas y por añadidura estas dos pistolas y a lo que creo le debe de encarar más de dos balas en el cuerpo aprendole puertas por donde en vuelta en su sangre saliese mi oña soy estudiante de la facultad de lingua y traducción en el cuarto curso de la universidad de faros allí le dejo entre sus criadas que no usaron y pudieron ponerse en su defensa vengo a buscarte para que me pases a donde tengo parientes con quien viva y as mismo arregate de fiendas a mi padre porque los muchos de don vicente no se atrevan a tomar en el desaforado vengado roque admirado de la gallardilla pizarrilla puentaje y sujeto de la hermosa claudia le dijo ven señora y vamos a ver si es muerto tu enemigo que después esperemos lo que más que importar don que estaba escuchando atentamente lo que claudia había dicho y lo que roque guinazo respondió dijo no tiene alguien para que tu mal trabaje en defender a este señor que lo tomo yo a mi cargo denme mi cabello y mis almas y espérame aquí que yo iré a buscar a ese caballero y muerto o pido le haré cumplir la palabra prometida a tanta pido nadie dudé de esto dijo Sancho porque mi señor tiene muy buena mano para casementer pues no muchos días que hizo casar a otro que también negaba a otra doncea su palabra y si no fuera porque los encantadores que le persiguen le mudaron su verdadera figura en la de con la calle esta fuera la hora que la tal doncea no lo fuera Roque que atendía más a pensar en el suceso de la hermosa Claudia que en las razones de amo y moto no las entendió y mandando a sus escuderos que volviesen a Sancho todo cuanto le habían quitado de Rucio mandándoles a sí mismo que se retirasen a la parte donde aquella noche habían estado alojados luego se partió con Claudia a toda prisa a buscar al herido o muerto don Vicente llegaron al hogar donde le encontró Claudia y no hallaron en él sino recién derramada sangre pero teniendo la vista por todas partes descubrieron por un recuesto arriba alguna gente y diéronse a entender cómo era la verdad que debía ser don Vicente a quien sus criados o muerto o vivo llevaban o para curarle o para enterrarle diéronse prisa a alcanzarlos que como iban despacio hallaron a don Vicente en los brazos de sus criados a quien con cansada y debilitada busurga que le dejasen ahí morir porque el dolor de las heridas no consentía que más adelante pasase arrojaronse de los cabellos Claudia y Roque llegaronse a él que vieron los criados la presencia de Roque y Claudia se tumbó en la de don Vicente y así entretenecida y rigurosa se llegó a él y haciéndole de las manos le dijo si tú me dieras estas conforme a nuestro concierto nunca te tuvieras en este vaso abrió los cazos cerrados ojos y le re de caballero y conociendo a Claudia le dijo bien vio hermosa engañada señora que tú has sido la que me has muerto pena no merecide ni debita mis deseos con los cuales no con mis obras jamás quedas sin sube ofenderte luego no es verdad dijo Claudia llevas esta mañana a desbozarte con leonara vieja de rico pal bastro no por cierto respondió don vicente mi mala fortuna le debío de llevar estas nuevas para que celosa me quedas la vida la cual pues la dejo en tus manos en tus brazos tengo mi suerte por venturosa y para asegurarte de esta verdad aprieta la mano y recibíme por esposo si quisieres que no tengo otra mayor satisfacción que darte la grave o que piensas de me has recibido aprieto aprieto la mano claudia y aprieto se le a el corazón de manera que sobre la sangre y pecho de don vicente se quedó desmayada y a él le tomó un mortal paracismo confuso estaba roque y no sabía qué hacerse asudieron a los criados a buscar agua que echarles en los rostros y trojeronla con que se los pañaron volvió de su desmayo claudia pero de su paracismo don vicente porque se la acabó la vida visto lo cual de claudia habiándose enterrado que a su dulce esposo no vivía rompió los aires con suspiros herió los cielos con quejas maltartó sus caberos entrejándolos el viento afió su rostro con sus propias manos con todas las muestras del dolor y sentimiento que en el estimado pichu pudieron inigenarse adiós oh cruel y considerable mujer decía con qué facilidad te moviste a poner en ejecación tal mal pensamiento oh fuerza rabiosa de los celos a qué desesperado fin conduces a que ya nos da acogida en su pecho oh esposo mío cuya desdichada suerte por ser prenda mía te ha llevado de talamó a la sepultura tales y tan tristes eran las quejas de Claudia que sacaron las lágrimas de los ojos de Rocky no acostumbrados a verterlas en ninguna ocasión lloraban los criados desmayaba a cada paso Claudia y todo a cada circuito parecía campo de tristeza y lugar de desgracia finalmente roque guinart ordenó a los criados de don vicente que llevasen su cuerpo al lugar de su padre que estaba allí cerca para que le diesen sepultura Claudia dijo a roque que querría irse a un ministerio donde era abadesa una tía suya en el cual pensaba acabar la vida de otro mejor esposo y más eterno acompañada alabó de roque su buen propósito ofreció de acompañarla hasta donde quisiese y de defender a su padre de los parientes y de todo el mundo se ofrender le quisiese no quiso su compañía Claudia en ninguna manera y agradeciendo sus ofrecimientos con las mejores razones que supo se despedió del llorando los criados de don vicente llevaron su cuerpo y roque se volvió a los suyos y este fin tuvieron los amores de Claudia Jerónima pero que mucho si tejieron la trama de su lamentable historia las fuerzas invencibles y rigurosas de los celos jaloro que guenara sus escuderos en la parte donde les había ordenado y a don que jote entre ellos sobre ilusionante haciéndoles una plática en que les persuadía dejase en aquel modo de vivir tan peligroso así para el alma como para el cuerpo pero como los más eran gascones gente rústica y desplatada no les entraba bien la plática de don quejote llegado que fueron que preguntó a sancho panza si le habían vuelto y restituido las alhajas y precías que los hoyos de rocío le habían quitado sancho respondió que sí sino que le faltaban tres tocadores que valían tres ciudades qué es lo que dices hombre dijo uno de los presentes que yo los tengo y no valen tres reales así es dijo don quejote pero estimados mis codero en lo que ha dicho por haberme los dado quien me los dio gracias mandoselos volver al buen turu que guinar y mandando poner los suyos en ala mando traer allí delante todos los vestidos joyas y dineros y todo aquello que desde la última repartición habían robado y haciendo brevemente el tantillo volviendo lo no repartible y reduciéndolo a dineros lo repartió por toda su campaña con tanta legalidad y prudencia que no pasó un punto ni defraudó nada de la justicia distributiva hecho esto con lo cual todos quedaron contentos satisfechos y vagados dijo Roque a Don Quejote si no se guardese esta puntualidad con estos no se podría vivir con ellos a lo que dijo Sancho según lo que aquí he visto es tan buena la justicia que es necesaria que se use aún entre los mismos ladrones hay luego un escudero y en árbol el mucho de un arcabuz con el cual sin duda le abriera la cabeza a Sancho se se roque guillard no le diera voces que se detuviese pasmose Sancho y propuso de no descuser los labios en tanto que entre aquella gente estuviese llegó en esto uno o algunos de aquellos escuderos que estaban puestos por centeneras por los caminos para ver la gente que por ellos venían y dar aviso a su mayor de lo que pasaba y éste dijo señor no lejos de aquí por el camino que va a Barcelona viene una gran pulver de gente a lo que respondió roque has echado de verde son los que nos buscan o de los que nosotros buscamos no son los que buscamos respondió el escudero pues saled todos replicó roque y traedmolos aquí luego sin que se os escabe ninguno es así y quedándose estoros don cojote sancho y boque aguardaron a ver de los que los escondeos traían en esto entretanto dijo boque a don cojote gracias nueva manera de vida le debe de parecer al señor de cojote la nuestra nuevas aventuras nuevos sucesos y todos peligrosos y no me maravillo que así le parezca porque porque realmente le confieso que no hay modo de vivir más inquieto ni más sobresaltado que el nuestro a mí me han puesto en él no sé qué deseos de venganza que tienen fuerza de trobar los más sosegados corazones yo de mi natural soy compasivo y bien intencionado pero como tengo dicho el querer vengarme dio un agravio que se me hizo así da con todas mis buenas inclinaciones en tierra que persevero en este estado a despecho de pesar de que entiendo y como un abismo llama a otro y un pecado a otro pecado han se eslabonado las venganzas de manera que no solo las mías pero las ajenas son a mi cargo pero Dios es servido de que aunque me vio en la mitad del labrinito de mis confusiones no pierdo la esperanza de salir de la puerto segura